Nunca fui ni seré, millonario ni poco a por qué Nunca tuve un asco melón, ni caballos de carrera, mi amor Lo que pienso es que yo muero en jet, ni navego en un lucero francés Pero hoy nada me puedo hacer bien Es que estoy verdadera, madre triste Te juro que nunca escuché lo que todos me quisieron perder Dinero fácil de cantar y un lugar donde parar de pensar Y si me tengo en tu camino mejor, hoy no puedo disfrutarlo con vos Es que hoy nada me puede hacer bien No ves que estoy verdadera, madre triste Nunca tuve un asco melón, ni caballos de carrera, mi amor No ves que yo muero en jet, ni navego en un lucero francés Pero hoy nada me puedo hacer bien No ves que estoy verdadera, madre triste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!